estimados futuros constructores cómo están espero que muy bien oigan el día de hoy les quiero enseñar cómo se reparan mira miren estas grietas así que vamos a empezar ojo estas grietas porque se hacen cuál es el tema normalmente el tema que sucede aquí es que la casa se enjarra y no se deja que truene bien el enjarre para echarle ya la pasta a la terminación o a veces también se echa el enjarre se echa la pasta le echan la fondeada pronto la carrerean le echan mucha velocidad y miren quedan estas grietas ojo no es una falla estructural simplemente es que el enjarre trono y salió este esta grieta ahorita les voy a enseñar cómo detallarla quédense que esto se va a poner súper interesante miren lo primero que hay que hacer es simplemente abrir la grieta dando un poco más de abertura verdad maravilloso esto es para ver bien cómo está la situación y sobre todo para éste darle un poco más de profundidad para que para con nosotros con esto poder arreglar cualquier este tema y todo y que el producto entre literal hasta adentro que les parece oye Omar y este con que herramienta lo estás haciendo que es eso esto es una espátula de tabla roquero igual puede ser con cualquier otra herramienta un cincelito hasta con un clavo o un trasparte verdad para que se haga más grande la ventura este es primero el proceso y después te vamos a poner su malla encima que es malla de la que se usa para cuando se instala el dolor perfecto y el material que vamos a usar es el se llama multiplas ok perfecto igual para este tipo de grietas sencillas puede ser dependiendo de la superficie si esta lisa o pulido pues se usa yeso o red mix pero aquí como es un enjabre y esta avalijado tenemos que buscar el material que nos ayude a que de un poquito avalijado igual que el enjabre que de la textura pues que de la textura exactamente este es el proceso para eh solucionar estos problemas de agrietamientos ok oigan y si quieren que yo les mande estos videos semana con semana acuérdense de mandarme un whatsapp a 33 13 33 07 61 a ver raudomaro y esto que estamos viendo aquí es una malla de que o como se llama es una malla eh malla de refuerzo que se utiliza en el proceso de tarde de loco y es como metálica o es de elástico no es de poli polistireno es polistireno perfecto miren esto se esta detallando para detallar toda la grieta que les parece miren ahorita lo que va a ser agumado es poner lo que es la membrana en la parte de acá déjenme ver si les puedo hacer un zoom ahí esta miren pueden ver y es echarle una mano generosa la primera tapa para que se abriera la malla oigan a ver como ves odomaro les diremos el secreto de como preparas el plaste o no si en un momentito a ver bueno nomas porque odomaro ahora anda de buena les voy a enseñar el secreto de como se prepara este plaste así es de como llegar a ser millonario jajaja esto todavía no lo sabemos pero jajajaja estamos buscando eso miren como se va arreglando que les parece este proceso hay que hacerlo en toda la grieta acuérdense toda la grieta se tiene que hacer esto pero odomaro que comentabas esta malla puede ser un poco mas ancha si la grieta lo requiriera en este caso no se requiere pero si fuera una grieta mas ancha hay que recomendarse una malla un poquito mas ancha una malla un poco mas ancha de 15 centímetros para que tenga mayor fuego a la hora de colocar la malla perfecto a ver entonces ya pusiste todo el plaste el plaste ya colocamos la malla ajajaja este es el primer paso y ya después de eso pues vamos a esperar unos 30 a 40 minutos en lo que seca por completo esta primer pasada de basta y ya para poderle dar su terminación eso es todo lo que vamos a gustar es que como aqui en el carro esta apalillado con el mismo material que vamos a poner darle la misma textura hay que esperarnos unos 40 minutos aproximadamente mientras vamos a unos comerciales de nuestros patricionadores por aqui por ejemplo que le pusiste odomaro aqui le echamos en esta nuestra charola para pasta de tabla roca le eche aproximadamente como 300 mililitros de agua ajajaja y ya despues le echamos el material con multiplas unos 3 puños ok esto ya varia de acuerdo a la cantidad de material que quiera uno preparar perfecto pero por ejemplo ahorita este material ya es para darle el acabado a donde pusimos la malla el apalillado fino asi es el apalillado y nada mas lo preparamos y que quede un poco aguado para que corra y nos de chance de hacer el acabado este es el multiplas bueno ahora les hacemos breves recesos regresamos otra vez a donde hace un rato le dimos su primer pasada y colocamos la maña ahora vamos a darle su segunda pasada con el mismo material pero ya ahora es para poder darle el mismo acabado apalillado que tiene este engarre asi volvemos a embarrar nuestro material para ir sacando la textura listo es con la finalidad aqui ya quede cubierta la malla y a la vez hacer la textura del engarre miren aqui ya a Udomaro le dio la primera mano y esta es la segunda mano cuanto tiempo lo dejaste secar? aproximadamente 3 horas para que secara bien y ya dame su acabado final de pintura y aqui ya con esto ya no se notan las grietas este fisuras algunas fisuritas algún detalle miren que bien queda en cuanto tiempo hiciste el trabajo Udomaro? por el hecho de que es nada mas esta esta grieta es un poco mas mas este tardado ajá porque solamente se le pone atención a esta grieta y mas o menos es un tiempo como de 3 horas pero si hay muchas grietas en la casa pues en un dia se ataca todo el problema de las grietas y ya despues viene el puro proceso de pintura pero esta es la mejor recomendacion para las fisuras perfecto perfecto bueno pues si ustedes quieren reparar fisuras acuerdense de hacer este proceso por favor no se olviden de darle like compartirlo y suscribirse y por cierto activen la campanita para que semana con semana les lleguen los videos de lo que estamos subiendo ojo algo importante también aquí se ve igual porque usamos la misma pintura osea si compras la pintura A del modelo A sigue usando la misma o si puedes pues pinta toda el área para que no se vea tan gacho el manchón es algo importante osea no mezcles las pinturas porque aunque sea blanco hay tonos de blanco es algo importante acuerdate de hacer eso gracias saludos y hasta la próxima suscríbete chau